Aunque suene sorprendente, así es. Y en esta ocasión, pues queremos repetir, queremos volver a ganar, queremos seguir en esa lucha por la Premier, que quizá no nos corresponde, pero tampoco nos correspondía con el Inter y acabamos ganando el triplete. Así que, vamos a seguir soñando, y para seguir soñando, es obligatorio ganar ahora. Comienza el partido que comienza el... no es derbi, no, esto no es derbi, es un partido gordo. Es un partido gordo en Inglaterra, pero no es derbi, ni tampoco es el clásico inglés. Juega Ziyech con ese centro para Neves, y Neves que intentaba pasar a TV Abraham, quizá un tiro... Quizá un tiro de Neves es ahí, podría haber sido más peligroso. Ojo James como ha salido de zona, le ganan la espalda. Robertson, abriendo para Mané. Mané que va a poner el centro, ahora saca Diego Carlos, el balón más bravo tiene Alexander-Arnold, le presiona a Pulisic, recupera a Fabinho, toca para Robertson, este con Mané. Mané, vamos a ver Mané, delante del Ziyech. Ataca también Robertson. Mané, delante del Ziyech, vamos a ver Ziyech si recupera, no, toca para Henderson. De nuevo Mané, pues bueno, Liverpool está ahí encerrado, no sale de ahí. Y acabamos recuperando ahí entre James y Kanté. James es largo para Ziyech, deja para Billy Gilmore. De nuevo Ziyech, la cambia toda para Pulisic, no va a llegar. No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Juega al Liverpool, Jene con Van Dijk, abriendo para Alexander-Arnold, este con Salah. De nuevo Alexander-Arnold buscando la espalda de Emerson, que bien la ha ganado Salah. Y es que mira, ha cortado Diego Carlos, porque eso era ocasión clarísima. De gol. Mané con Salah, corta Emerson. Balón para Alexander-Arnold, corta Emerson, o sea que la banda para Liverpool. Quien se selecciona, a ver, Kroos. Kroos con Salah. De nuevo Tommy Kroos abriendo para Salah. Salah que pone el centro, va a llegar Donnarumma. Y ojo que Liverpool ataca, que Liverpool tiene mucho peligro en las bandas, sobre todo. Gilmore atrás con Upamekan abriendo para Ziyech. James, buscando el largo a Timi Abram. Abram, que no te he puesto que te quedes en el centro. Pues, tranquilo, te lo pongo ahora mismo. Quédate en el centro. Quédate en el centro y... A James y Emerson de momento no les voy a decir nada. De momento no les voy a decir nada, que sigan teniendo alguna subida. Ojo, ha rematado ahí James de cabeza, pero el tiro se ha ido desviado. ¿Veis esa...? Esos jugadores que se adelantan en los saques de puerta y presionan a nadie, porque presionan a nadie, no lo entiendo. Ha corregido ahí Upamekan, pero James no estaba en su zona. En fin. Luego para Liverpool, Fabiño abriendo para Salah. Deja para Kroos, este con Fabiño, Henderson. Con Fabiño abriendo para Kroos, el pase era demasiado largo. Y recuperamos nosotros, Kanté se equivoca y recupera ahora el Liverpool. Con Jordan Henderson abriendo para Mané. Está atrás con Van Dijk, Gené con Fabiño. Y se acabó la primera parte. Con mucha posesión el Liverpool. Tampoco... Tampoco tanta llegada. Ni tanta ocasión, no. La verdad es que está siendo un partido igualado. Sin ocasiones hasta el momento. Y que se puede decidir en cualquier detalle. En el detalle de que... De que a Emerson le gané la espalda 20.000 veces. Emerson, te acuerdas de sacar tarjeta amarilla. Te voy a poner que te quedes atrás, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar que le gané la espalda. Tengo que correr hacia atrás y haga una falta que provoque la segunda tarjeta. La espalda de Emerson. Toma, toma. Marca 2, Sarat. Ha marcado Salah en un centro, en una falta lateral. Salah. ¿Quién estaba defendiendo a Salah, tío? ¿Cómo ha rematado Salah, tío? Si me dices que ha rematado a Van Dijk, te digo, pues evidentemente ha rematado a Van Dijk. Ha rematado Salah, tío. Me marca el Liverpool, el balón parado. Esto sí que no me lo esperaba. Para nada. James, que recupera. Juega ahora Neves con Billy Gilmour. Este con Timmy Abraham. De nuevo Gilmour. Atrás con Kanté. Kanté deja para Diego Carlos. Diego Carlos que avanza. La pone para Pulisic. Pulisic en el centro. Al segundo palo no va a llegar Gilmour. Que está un poco desaparecido a Billy Gilmour. Está un poco desaparecido. Quizá es momento de que salga Havertz. Quizá es momento de que salga Kaix Havertz. Quizá es momento de que salga Kaix Havertz. Recupera a Pulisic. Vamos a ver Pulisic. Que avanza. Que avanza Pulisic. Vamos a poner el centro. Llega línea de fondo. Toca Fabinho. Y si no me equivoco, pues es córner. Vamos. Que si no es córner, me parecería rarísimo que no fuese córner. Voy a sacar a Havertz. Quiero que voy a sacar a Giovanni Reina. Y voy a sacar a Kanté. Voy a adelantar la posición de Kanté. Y voy a sacar a la de Clan Raiz. Kanté, adelanta tu posición. Que adelante su posición. Neves no me está convenciendo demasiado. Así que voy a adelantar a Kanté. Y voy a sacar a la de Clan Raiz. Sé que hemos arriesgado viniendo a jugar contra el Liverpool. Sin Werner. Sin Pogba. Sin Havertz de titular. Pero es que al final la Champions es la Champions. He priorizado venir con un equipo físicamente a tope. Y al final el Liverpool me ha marcado en un córner. Tampoco es que... Tampoco es que me esté superando claramente el Liverpool. No he tenido ocasiones más allá de ese... De córner. No, ha sido una falta lateral. Ojo, recuperamos ahí. Sí, recuperamos. ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? Parecía que cogía a Havertz. Pero ha tocado y se ha ido ese balón arriba. No lo sé. Reis con Abram. De cara para Kanté. De nuevo estoy mirando. Abram que ya está aguantando demasiado. Deja para Kanté. Kanté estaba solo. ¿Qué ha hecho Kanté? Pero Kanté, ¿por qué no has tirado? Kanté estaba solo, tío. Ha buscado a Havertz. ¿Por qué no ha tirado? No, no, no. No lo puedo entender. No puedo entender que Kanté no haya tirado en esa jugada. No lo puedo entender. Estaba solo. Estaba solo, tío. Ataca el Liverpool. Bueno, ataca. Aguanta el balón. Aguanta el balón por el centro sala. No llega nadie, ni siquiera Donaluma. Y es saque de banda James. Dejando para Rice. No, James. Con Rice. Abre para Emerson. Toca para Giovanni Reina. Por ese extremo izquierdo. Vamos a ver el estadounidense. ¿Qué inventa? Llega a la línea de fondo. Quería poner el centro para Abram. Se queda corto. Y el Liverpool aquí va a montar el partido. Se cojo. Pues perdemos, yo creo, de forma injusta, la verdad. Porque es que no había ocasiones en todo el partido. No había ocasiones más allá de un centro en una falta lateral que arremató Sala. Sala. Las opciones que ganan la Premier acaban de desaparecer con esta derrota. Así que toca centrarlo todo a la Champions. Si no lo estaba haciendo ya antes, pues... Pues toca hacerlo ahora. Toca centrarlo todo a la Champions. Las rotaciones han servido para que los jugadores importantes siguen en perfectas condiciones aquí. Voy a hacer lo de Azpilicueta. Lo de ponerle que se quede atrás. Porque al final no lo pongo nunca, tío. Vale. Viene de un error. Porque ha hecho una falta de Emerson. Porque sí. Una falta a 50 metros de la portería. Ha puesto un centro y arremató Sala. Es que no lo entiendo. Sigo sin entender cómo ha acabado el gol de esa jugada. No sé qué... Quién estaba defendiendo a Sala. No sé cómo ha sido exactamente. Porque las simulaciones se ven círculos moviéndose en el campo. Pero... Me sorprende. Dejémoslo en que me sorprende. Chelsea y Atlético de Madrid. Jugamos en Stamford Bridge. La ida. Chelsea y Atlético se han encontrado varias veces en... En la Champions. La última vez que se encontraron... La última vez que se encontraron... Llega el Atlético de la final de la Champions. Y ahora pues... Pues a ver. Físicamente 95 de forma lo voy a dejar a jugar. 96 de forma Zillets lo voy a dejar a jugar. Esto es así. Es que no puedo hacer rotaciones. No vamos a hacer rotaciones aquí ni mucho menos. Sí que voy a quitar a lo mejor a James el banquillo. Porque lo veo bastante cansado. Y ya está. Es que no puedo tocar nada más. Vamos con esto. Vamos con esto que es nuestro once. Que son los mejores jugadores que tenemos. Vamos a Stamford Bridge. El Atlético que lo vemos ahí. Cono Black en portería. Tripier, Jiménez, Felipe y Lodi en defensa. Marcos Llorente, Vignaldum, Coque y Lemar en el medio. Y arriba Gabriel Jesús. Junto a Luis Suárez. Chelsea y Atlético de Madrid. Vamos a por el partido. Vamos a por la victoria. Y a por las semifinales. De la Champions. Ojo. Porque de momento ya vamos. Estos serían los cuartos de final que he jugado. Con el Barça pasamos a semifinales y acabamos ganando la Champions. Con el Madrid pasamos a semifinales. Caímos de forma súper injusta. Con el Inter. Pasamos a semifinales y acabamos ganando esa Champions. Y con el Chelsea. Pues vamos a ver si pasamos a semifinales o no. Pero de momento. He llegado siempre a semifinales. Esta es la cuarta vez que he jugado a la Champions. Y siempre he llegado a semifinales. Ojo, Chiruil que llegaba a línea de fondo. Ponía centro atrás. No ha rematado. Havertz. Pero había ocasión ahí. Había ocasión. Si hubiese pasado ese balón. Havertz con Werner. Abriendo para Bolesitz el pase. No ha sido para nada bueno. Y va a atacar el Atlético de Madrid. Luis Suárez abriendo para Coque. Este Marcos Llorente. Con Suárez. Atrás. Vignaldum. Deja para Gabriel Jesús. Atrás con Lodi. Lodi. En el lateral izquierdo. Intenta poner el centro. Corta Kanté. Intenta despejar Kanté. Toca Lodi. La mantiene el Atlético. No sé cómo. Levar para Suárez. De nuevo toma el Levar. Deja atrás para Vignaldum. Este busca Luis Suárez. Lodi. Con Levar. El Atlético que no encuentra los espacios. Marcos Llorente. Tocando para Gabriel Jesús. De nuevo Marcos Llorente. La va a dejar para Suárez. Suárez con Gabriel Jesús. Pues toma espacios. Pues toma espacios. Con Gabriel Jesús moviéndose, tío. Con Gabriel Jesús. Tocando los huevos. Gabriel Jesús tocando los huevos, tío. Gabriel Jesús. ¿Qué pasa? ¿Que siempre ficha por el Atlético? Porque no es la primera vez que vemos a Gabriel Jesús ahí. Mal comienzo. Mal comienzo. Porque estamos jugando en casa. Y hemos empezado perdiendo. Es que mal comienzo. Ziyech con Werner. Werner. Toca para Havertz. Havertz que va a perder. Lesión menor. ¿Cómo que lesión menor? Lesión menor y no me ha pitado falta. No ha pitado. No ha pitado falta. Gabriel Jesús. Tocando atrás para Vignaldum. Este es Suárez con Coque. Dejando para Trippier. 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 Trippier que estaba solo. No sé cómo ha llegado hasta ahí. No, no entiendo. Pelicueta tocando para Ziyech. A medio para Canté que estaba solo. Deja para Werner. Werner con espacio. Con tiempo. Empata el partido. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Es un empate necesario. Porque el Atlético estaba apretando. Y si llegara a marcar Trippier la de antes. Habríamos tenido un problema gordo. Werner. Abriendo para Ben Chilwell. Chilwell que controla mal y se la va a llevar Trippier. Deja para Marcos Llorente. Este con Jiménez. Juega ahora Gabriel Jesús. Gabriel Jesús que se la vuelva a llevar. La deja para Marcos Llorente. El centro para Suárez. Corta. Upame Cano. Y menos mal. Gabriel Jesús que le pasa, tío. Gabriel Jesús está roto, tío. Está rotísimo. Creo que con Trippier ha habido fuera de juego. No sé por qué no quita al final. ¿Quieres quitar al final? Gracias. Pues 68% de la posición para el Atlético. He tenido dos oportunidades. Nosotros una. Se ha lesionado Havertz. Parece que leve. Y Gabriel Jesús está siendo pesadísimo. Havertz está bien. Está bien. Pues es que no sé. Es que no se puede poner aquí un marcaje individual. Si no le decía a Diego Carlos que le hiciese un marcaje individual a Gabriel Jesús. Y ahí nos íbamos a reír. Pero no. Es que no se puede poner una instrucción para que haga un marcaje individual. No hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer aquí. Mis extremos que sigan bajando. Y hay que defender a Gabriel Jesús como se pueda. No puedo decir otra cosa. Es que defender a Gabriel Jesús como podáis. Apañaos como podáis contra él. No veo ningún cambio que me vaya a hacer mejorar la defensa. Es que la defensa que tenemos es la que es. Es que no le puedo poner instrucciones a los centrales. No le puedo poner a central la instrucción de no salgas a por el delantero. Pues sí sale. Sí sale Diego Carlos a por Gabriel Jesús. Y deja el espacio. Pero es que no puedo ponerle otra instrucción. Es que no hay otra instrucción. Werner para Pogba. Ojo Pogba que está entrando solo. Pogba que ha recortado. Pogba se ha equivocado claramente. Tenía muchísimo espacio. Pulisic lo ha puesto para Fijic y marca Fijic. No es Fijic. Es Havertz. Pensaba que era Fijic. Gol de Kai Havertz. ¿Cómo se ha equivocado Pogba en esa jugada, tío? Estaba avanzando solo. No tenía nadie. Y se ha encontrado al jugador del Atlético que le ha defendido bien. Pues remontamos el gol de Gabriel Jesús. Y vamos a por más, tío. Vamos a por un tercer gol. En esta eliminatoria. Gabriel Jesús con Suárez. Madre mía, Suárez. Suárez, la que le está haciendo a Azpilicueta. Bien, Azpilicueta. Madre mía, Azpilicueta lo que ha salvado. Lo que ha salvado César Azpilicueta. Havertz. Havertz ahora. Abriendo para Zijic. De nuevo Havertz. Zijic. Toca atrás para Havertz. Mira Kanté. Claro que sí. Encuentra Kanté. De nuevo Havertz. Pase para Pogba. Tirado al palo por Pogba. Ha sido fuera de juego. Y yo voy a hacer una pausa. Para tomar aire. Y para hacer cambios. Chilwell está bastante cansado. También lo ha estado Pogba. Neves no ha estado bien antes contra Liverpool. Pero... Vamos a darle confianza a Neves. Y después... Creo que va a sacar a Romagnoli. Y creo que va a sacar a Emerson. Pero a Emerson lo va a sacar diciendo que se queda atrás. Emerson queda atrás porque si no puede ser eso un coladero. Sé que los cambios que ha hecho son defensivos. Como también sé... Que tenemos otro partido el fin de semana. Y que nos enfrentamos dentro de una semana al Atlético de Madrid otra vez. Así que... Hay que reservar un poco a los jugadores. Y si los que más cansados están son los defensas. Pues habrá que reservar a los defensas. Juega al Atlético. Fuera de juego. Vale. Sácala en corto. Tío, sácala en corto de verdad. Sácala en corto, tío. Ganamos el saque de banda. No sé cómo. Neves con Kanté. Este es Havertz. Havertz. Que lo está aguantando. La deja para Pulisic en banda izquierda. Christian Pulisic con Neves. Deja para Kanté. Kanté. Mira Kanté cómo se mete. Cómo la pone para Berner. La pared con Kanté. Ha sido fuera de juego. El tiro tampoco creo que... Hubiese entrado. Juega al Atlético. Juega a Koke. Tocando para Lemar. Recupera Lodi. Lodi con Lemar. Abriendo para 19. No sé quién es el 19. Corta Emerson. ¿Quién es el 19? Ah, joder. Jesús. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Koke. Tocando para Luis Suárez. Abriendo ahora para Renan Lodi. Que entraba muy bien. Pon el centro atrás. La sacamos. La sacamos. La sacamos. La sacamos. Con problemas, pero la sacamos. Ziyech para Havertz. Havertz abriendo para Pulisic. ¿Va a llegar Pulisic? Claro que sí que llega. Pulisic. Línea de fondo. Pulisic. Que intentaba parado a Blak. El rechace lo ha cazado Ziyech. Pero ya no Blak. Que ha salvado. Y el partido. Que acaba aquí. La eliminatoria está muy viva. La eliminatoria está muy viva. 36 de posesión. 64 para Atlético de Madrid. 5 tiros. 3 oportunidades. 3 tiros y 2 oportunidades para Atlético de Madrid. Que ha tirado. 1 tiro en la segunda parte. Y que no ha generado ocasiones de gol. ¿Jugarás algún partido? Si llegamos a algún al final puede. Quizá. ¿Crees que el FIFA 21 vale la pena? ¿O es más lo mismo? Depende. ¿Qué modos de juego juegas? Si juegas a modo carrera. No es más lo mismo. Si juegas a modo carrera. El modo carrera es completamente distinto al del año pasado. Si juegas. Ultimate Team. Pues sí. Entiendo que es lo mismo. Se nota como claramente vas en este modo carrera por detrás. Por las tantas veces que se quedó pillado. Sí. Claro. En este modo carrera vamos. Vamos más atrasados por. Porque se quedó pillado muchas veces. Hubo un directo que se estuvo quedando pillado todo el rato. Bueno. Después de la victoria contra el Atlético. Todavía queda. Queda mucho por ver. Ese partido de vuelta. Pero antes nos vamos a enfrentar al West Ham. Y del West Ham al partido de vuelta hay cuatro días. Eso lo tenemos que aprovechar. Para que jueguen algunos titulares ahora. Si hace falta. Hola entrenador. Oiga. Siento que las cosas hayan ido así. Pero espero que no haya resentimiento. Si te aseguro que voy a darlo todo por el equipo. Hasta que mi fichaje se haga efectivo. Ya me explicarás de qué sirves. Vale. Tiago Silva que se va a ir al Bayern de Múnich por 10 millones de euros. Siete y medio nos quedaremos. Cuando el fichaje sea efectivo el 1 de julio. Pues ahí está Tiago Silva que bueno. Sin más. Sin más. Es un jugador que no. Que no estaba ya para seguir compitiendo aquí. Este partido contra el West Ham sería bastante clave ganarlo. Para al menos mantener la segunda posición. Entonces ya se ha alejado a siete puntos. Si ya antes cuatro era difícil ya siete olvidados. Siete con siete partidos. Por delante. Es imposible remontar la distancia al Tottenham. Pero al menos me gustaría acabar en segunda posición. A ver si es posible eso o no. Tenemos ahora la partida contra el West Ham United. Vamos a ver el tema cansancio como está. Pero hay varios días hasta enfrentar otra vez al Liverpool. A ver. Werner está en 91. Pues mira. Quitamos a Werner. Ponemos a Timmy Abram. Y realmente con la de días que hay. Todos los que estén en 100 de forma. Los voy a dejar. Periqueta por ejemplo está un poco por debajo. Lo voy a quitar. Chilu está un poco por debajo. Lo voy a quitar. Pocuá está un poco por debajo. Lo voy a quitar. Y el resto están todos ya en 100 de forma. Así que nada. Todos deberían llegar en perfectas condiciones al partido contra el Liverpool. Porque son cuatro días de descanso. El West Ham que juega con Sebastián Galer. Con Pablo Fornal. Con Thomas Susec. Diop. Vosbona. Fabián Esquim portería. Masuaku. Y nosotros que jugamos a ganar. Y a seguir en esa lucha por la segunda posición. West Ham Chelsea. 0-1. 0-1. 0-1. Victoria por la mínima. Que nos lleva a seguir en la segunda posición. Ha marcado Polisic. Ha fallado un penalti. Kai Havertz. Y... ¿Qué sabemos del Tottenham? Pues no sabemos absolutamente nada. Porque me ponen ahí los resultados. Pero no me voy a dejar mirar. Ojo a los resultados de la ida. Ojo a los resultados de la ida. Yo aposté por la Juve. Pues la Juve perdió en casa 1-2 contra el United. Yo aposté por el Liverpool. El Liverpool perdió 0-2 en casa contra el Barça. Aposté por el Bayern de Múnich. Y el Bayern de Múnich perdió 1-0 contra el Borussia Dortmund. No he acertado ni una. Bueno, sí, la mía. La mía es lo único que he acertado en los partidos de ida. La eliminatoria es a doble partido. Así que puede que... Se sigan clasificando. Juventus-Liverpool y Bayern de Múnich. El Bayern creo que sí. La Juve... Creo que también. El Liverpool lo veo más difícil, ¿eh? Lleva un resultado muy malo. Malísimo. Ya tendremos tiempo de ver eso. Ahora lo que tenemos tiempo es de avanzar hasta el partido de Champions contra el Atlético de Madrid. Es el partido de vuelta. Venimos de un 2-1 de la ida. Que es un resultado realmente positivo. Y hay oferta por Eduard Mendy. Bueno, a buenas horas me va a llegar una oferta por Mendy. Que lleva transferible desde el primer día de temporada. 20 millones. Voy a pedirle 25. Entre 22 y medio y 25 por Eduard Mendy. A ver si cuela. Que además me lo quiere fichar el Tottenham, ¿sabes? El Tottenham. Líder de la Premier. Entiendo que con Lloris en portería lo querrá fichar de suplente. Porque si no, no me encaja. Ahora mismo no me importa el Ben-Di. No me importa el Tottenham. Ahora mismo solo me importa el Atlético de Madrid. Porque este partido, junto con el de los Wolves en FA Cup, son los que nos pueden llevar a ganar títulos. Los en Premier ya pocos títulos nos van a llevar a ganar. Habéis tenido unas actuaciones impresionantes últimamente. Sí, estamos bien. Contra Liverpool ha sido mala suerte. Igual que seguramente el primer partido contra Liverpool. No merecimos ganarlo. Este último no lo hemos merecido perder. Pero bueno. Esto no va de merecimientos. No va de justicias. Esto va de marcar. O de no marcar. El que marca gana. Y el que no lo hace acaba palmando y... Y en la mierda. Todos nuestros jugadores están bien de forma. Lo que decía. Cuatro días de descanso da para que se recuperen todos. A la perfección que es lo que ha ocurrido. Pues yo sin más. No tengo nada que cambiar. Seguimos. Mantenemos nuestro once. Mantenemos nuestra idea de juego. No juega Gabriel Jesús. No juega Gabriel Jesús. Y eso incluso lo agradezco. Sí que juega Joe Félix. En el centro de campo ha entrado Torreira por Marcos Llorente. Carrasco por Lemar. Y creo que el resto del once se mantiene. Pues tres cambios importantes en el Atlético. La zona de arriba. Torreira por Marcos Llorente. Carrasco por Lemar. Y Joao Félix por Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Pues sin más. Alérico Alvaro y Chelsea en el Wanda Metropolitano. Con un pase a las semifinales en juego. Lo he dicho anteriormente. Hemos llegado a semifinales en todas las temporadas que he jugado hasta el momento. ¿Repetiremos una semifinal más? Espero que sí. Espero que sí. Caer en cuartos tampoco sería un fracaso. Sería la excepción. No fracaso. Pero yo creo que podemos pasar a la eliminatoria. Confío en que pasemos a la eliminatoria. Comienza el partido Atlético de Madrid. Chelsea en el Metropolitano. Con un pase a las semifinales en juego. Y la juega Torreira. Parecía que perdía delante de Pogba. No lo ha hecho. Mantiene la posesión. El Atlético de Madrid. Gimenez con Joao Félix. Joao Félix que sale de posición y arrastra al defensa. Arrastra al central. Como estaba haciendo Mario Jesús antes. Torreira. Tocando para Coque. Este atrás con Trippier. Deja para Luis Suárez. Delante de Diego Carlos que se la lleva. Havertz. Ojo al contraataque. Ojo al contraataque. Se equivoca Havertz. Pero manténlo con la posesión. Diego Carlos abriendo para Azpilicueta. Este con Cillets. Cillets. El largo para Havertz. Havertz. Línea de fondo. Busca apoyos. Deja atrás a Azpilicueta. Este con Kanté. Kanté con Pogba. Pogba. Que busca el espacio. Deja para Chilwell. Este con Polisic. Era fuera de juego. Vale. Parece que ha ganado Pamecano. No lo ha ganado. Y la juega ahora a Joao Félix. Falta de Diego Carlos en el centro del campo. Otra vez amarilla, tío. Cada falta que hagamos es amarilla o qué. Hacemos muy pocas faltas. Pero cada vez que hay falta es amarilla. Una falta ahí en el centro del campo. Por eso yo soy amarilla. No sé yo, eh. Chilwell. Tocando para Pogba. Este con Kanté. Havertz. Para Werner. Ojo al contraataque. ¿Cómo transitamos? Deja para Azpilicueta. Que no sé qué hacer ahí arriba. Azpilicueta dentro del área. Atrás con Havertz. Havertz. Buscando el espacio. Deja para Pogba. Este con... Chilwell. Chilwell. Que tira. Rechaza a la defensa. Es corner. Y lo va a poner Zietz. No llega nadie al remate. Rechaza lo caza. Werner. Que toca para Havertz. Dentro del área Havertz. Salva Ulak. Y de nuevo. Será corner. Zietz. Que la pone. Remata Diego Carlos. Se va. Completamente fuera. El Atlético sacando un corto. Bueno, bueno, bueno. ¿Realidad o ficción? Juega el Atlético de Madrid. Juega Jiménez. Con Torreira. Atrás para Felipe. Este toca para Vignaldum. Suárez. Joao Félix. Vignaldum de nuevo con Joao Félix. Recupera Diego Carlos. Que está subiendo mucho la presión. Siguiendo a Joao Félix. Y que ya antes ha hecho falta. Si hace una segunda falta igual se va a la calle. Azpilicueta. Tocando atrás para Upamecano. Este con Kanté. Deja para Pogba. Pogba. Recupera Chilwell. Toca con Kanté. Este es Kanté. Kanté, Kanté, Kanté. Buscando espacio. Deja para Werner. Werner que va a perder. Y va a atrapar. Yamo Black. De momento el 0-0 es válido. Eso sí. Un gol del Atlético nos dejaría fuera. Carrasco para Lodi. Va a ser la última. Va a ser la última. Tocatelas para Vignaldum. Ni siquiera vamos a tener esa ocasión. Y los datos solos que son. El Atlético no ha tirado. Nosotros lo hemos hecho cinco veces. Una oportunidad, ¿cierto? No hemos tirado con demasiado peligro. Solo esa de Havertz. Que creo que es la oportunidad que ha contado. Pero estamos llegando nosotros. El Atlético no llega. No ha tirado. No ha tirado el Atlético de Madrid en lo que va del partido. ¿Qué saque de centros ese? Das dos pases y regalas el balón. No sé. No sé por qué hemos regalado el balón ahí. Diego Carlos. Ocando atrás para Donnarumma. De nuevo Diego Carlos. Con Azpilicueta. Upamecano. Con Diego Carlos. Este es Havertz. ¿Qué veis Havertz? Abriendo para Zillets. Zillets que se va bien. Quería para pasarla a Berner. Pero ha cortado la defensa del Atlético. Suárez. Jugando con Diego Félix. Este es Vignaldum. Abriendo a Carrasco. De nuevo Vignaldum. Con Carrasco. Carrasco atrás para Lodi. Retrocede a Felipe. Felipe que estaba presionado ahí por Berner. El ojo Pulisic que ha estado a punto de robar. Vignaldum con Diego Félix. Abre para Coque. Con mucho espacio Coque. ¿Dónde está Chilwell? Ahí sale Chilwell. Atrás con Trippier. Deja para Coque. Coque con Diego Félix. Se va Félix con Luis Suárez. Salvador Naruma. Y ojo porque el Atlético ha elaborado. Ha elaborado. Y la ha tenido. Y la ha tenido. Chilwell con Pogba. Este con Kante. Deja para la llegada de Zillets. Ojo Zillets. Se va de Lodi. Zillets. Con Havertz. Havertz que tira. Rechaza a Olak. Y recupera a Kante. Con Pogba. Zillets. Pierde Zillets. ¿Ha sido falta? Ha sido falta. Ha sido falta. Minuto 70 de partido. Falta directa. Para Hakim Zillets. Yo antes de nada. ¿Quién es este? Don Aroma. ¿Dónde iba? Don Aroma que iba a hacer cambios. ¿Dónde ibas, tío? Voy a hacer cambios. Voy a hacer cambios. Pues veo a Diego Carlos cansado y con amarilla. Va un poco laggeado el menú, eh. Va un poco bastante laggeado. He quitado a Diego Carlos. Voy a quitar a Pogba que está bastante cansado. Vamos a sacar a Neves. Y creo que voy a sacar a Mason Mouth. ¿Las opciones son Mason Mouth o Timmy Abraham? Voy a sacar a Mason Mouth para que aporte más aquí en el medio. Y le vamos a poner apoyo defensivo básico a Mason Mouth. Vale. Y Neves... Casi que se queda atrás. Al igual que Chilwell. Estamos ahora mismo clasificados. Cambios hechos. Viene una falta directa. Se está jugando el partido. ¿Por qué se van a ir a los jugadores moviéndose? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué esto se estaba aquí jugando? ¿Por qué esto se estaba aquí jugando como si nada? ¿Pero qué se estaba jugando aquí? ¿Pero qué le pasa al juego este? ¿Pero qué le pasa al juego este de mierda, tío? ¿Pero qué? ¿Se ha bugeado esto? ¿Pero se ha bugeado? ¿De qué manera se ha bugeado esto, tío? ¿De qué manera se ha bugeado esto, tío? Flipo. Iba a tirar yo la falta. Y quizá habría marcado, no lo sé. Pero ya no es eso. Ya no es eso. Ya es que se estaba jugando solo. Es que me podía haber marcado el Atlético de Madrid con un gol. Porque yo no estaba jugando. No había nadie defendiendo. Yo estoy flipando, tío. Yo estoy flipando con este juego. Se estaba jugando como si yo hubiese estado en el campo. Como si yo hubiese estado jugando con el mando. Pero yo no estaba jugando. Yo estaba cambiando jugadores. Uf. Salvador Aruma. Minuto 90 de partido. Madre mía. Se acabó esto. Se acabó esto. ¿De qué manera se ha acabado esto? Esos dos tiros del Atlético han venido. Bueno, uno ha venido que ha sido el de Suárez. El otro ha venido. Cuando yo no estaba jugando. Y se estaba jugando el partido. Pues anda la mierda, Egasports. Anda, anda, anda la mierda, Egasports. Increíble. Increíble, tío. Increíble. Vamos. Es que os digo una cosa. Me llegué a marcar el Atlético mientras pasaba eso. Y me habría metido yo a jugar para marcar un gol. ¡Suscríbete al canal! Ciketando. Por favor.